Muy buenas a todos, bienvenidos a tu canal de biografías políticas e históricas, hoy hablaremos de uno de los reyes más desconocidos de la edad media. Este rey pasó a la historia por ser el hermano mayor del rey Alfredo el Grande, poco se sabe de su reinado pero se cree que fue un gran guerrero contra la invasión vikinga. Etelbaldo de Huetzes nació alrededor del año 834 después de Cristo en el reino de Huetzes de donde le sale el sobrenombre y que fuera el reino que logró unificar Inglaterra al someter bajo su soberanía a los demás reinos anglosajones debido a su fortaleza y victoriosas conquistas. Fue el segundo de los seis hijos del rey Etelgulf de Huetzes de su esposa Usburga, aunque algunos historiadores creen que su madre pudo haber sido una esposa anterior. Aunque esto no está confirmado, se destacó en el combate lo que le valió el reconocimiento de la juventud de Huetzes. Se desconoce su infancia, algunos historiadores afirman que fue un joven valeroso y aportó victorias importantes contra la invasión vikinga. La primera vez que se tiene registro de Etelbaldo fue en el año 840 cuando presenció una carta de su padre como Filius Regis, el hijo del rey. A la muerte de su hermano Ateslan de Kent en el año 851, quien se destacó por derrotar a los vikingos en la primera batalla naval registrada en Inglaterra, Etelbaldo pasó a ser el heredero de la corona de Huetzes. Al año siguiente, Etelbaldo y su padre infligieron otra derrota a los vikingos en la batalla de Aclea. Tras la partida de su padre en peregrinaje a Roma junto con Alfredo, su hijo menor, Etelbaldo quedó como regente de Huetzes. Tras la muerte de su madre en el año 855 y aprovechando la ausencia de su padre, asumió el control de Huetzes. Al regreso de su padre en el año 856, logró deponer fácilmente a su hijo. La mayoría de los historiadores creen que Etelbaldo siguió siendo rey de Huetzes. Mientras que Etelbert, sin embargo, para evitar una guerra civil, le cedió el reino occidental. Mientras tanto, Etelberto siguió con su reinado de Kent y el resto de sus hermanos se conformaría con los reinos de Etces y Sudsei hasta la muerte de Etelgulf en el año 858. Algunos historiadores afirman que al morir el rey Etelgulf el 13 de enero del año 858, Etelbaldo le sucedió en el trono de Huetzes y no dudó en casarse con la viuda de su padre, Judith de Francia, hija del rey Carlos el Calvo, en febrero de ese mismo año, que según muchos historiadores lo hizo para afianzar el prestigio carolingio de su reinado. Otros creen que pudo llevarse a cabo para sellar una alianza anti-vikinga. De esta unión nacería un único hijo llamado Archivaldo el Joven. Sin embargo, este matrimonio se consideró incestuoso y escandalizó al pueblo de Huetzes. Por presiones del obispo de Winchester, Etelbaldo se separó de Judith y su matrimonio fue anulado poco antes de su muerte en diciembre del año 860. Murió a los 26 años de edad. Su breve reinado habría traído paz al pueblo y fue sepultado en la abadía de Cherborn en Dorset. Le sucedió en el trono su hermano Telberto de Huetzes, quien ya era rey de Kent y unificó ambos reinos y nunca más se dividiría.